Los corazones de los hombres Se repellen por amargura Y mueren solo por el temor de peder Yo quiero tanura y amor Y alba después de la noche En tus brazos compañera Encuentro alegría y paz Te doy las gracias por el calor Que nos une lejos de la patria Para un tiempo breve Que nos dejen vivir juntos Corazón cerca de corazón En respeto, libertad y amor Hasta la victoria siempre ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video